hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos impactante confesión de jazal calla nada habría pasado sin kagata y la famosa actriz jazal calla hizo una declaración entre lágrimas en su última entrevista calla declaró que su carrera no habría sido tan brillante si no fuera por su amigo actor cercano kagata y ulus hoy el joven actor enfatizó que el apoyo y la cooperación de ulus hoy fueron el punto de ruptura para él esta confesión conmocionó a sus fans y recibió una amplia cobertura en las redes sociales noticias detalladas la famosa actriz jazal calla ya sorprendió a sus fans al hacer sinceras declaraciones en su última entrevista el joven actor enfatizó lo importante que era para él su amigo cercano y colega kagata y ulus hoy y dijo sin kagata y nada habría pasado esta sorprendente confesión de jazal calla reveló que kagata y ulus hoy jugó un papel importante en los grandes éxitos que logró a pesar de su corta edad calla afirmó que su estrecha amistad con ulus hoy le supuso grandes contribuciones no sólo a nivel personal sino también profesional las palabras del actor conmovieron profundamente a sus fans y provocaron un gran debate en las redes sociales si bien algunos fanáticos encontraron sincera la declaración de jazal calla otros no pudieron ocultar su sorpresa se afirma que esta declaración quedará registrada como uno de los puntos de inflexión en la carrera del joven jugador sorprendente confesión de jazal calla si no fuera por kagata y todo sería diferente la famosa actriz jazal calla hizo una declaración que sorprendería a sus fans en su última entrevista calla enfatizó el gran papel desempeñado por su amigo cercano y colega kagata y ulus hoy en su carrera y dijo sin kagata y nada habría pasado esta confesión generó una gran polémica entre sus fans las últimas declaraciones de jazal calla causaron un revuelo en el mundo de las revistas el famoso actor afirmó que la presencia de su amigo cercano kagata y ulus hoy fue uno de los puntos de inflexión en su carrera calla afirmó que el apoyo y la cooperación de ulus hoy desempeñaron un papel importante en su éxito esta sorprendente confesión reveló los secretos detrás del éxito profesional de jazal calla la armonía y amistad del dúo en los proyectos en los que trabajaron juntos impresionaron profundamente a sus fans esta afirmación que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo la confesión de jazal calla sacude el mundo de las revistas si no fuera por kagata y todo sería diferente jazal calla hizo una declaración notable en su última entrevista y mencionó un nombre importante en su vida el famoso actor expresó lo vital que era para él la existencia de su amigo cercano kagata y ulus hoy y dijo sin kagata y nada habría pasado él dijo esta confesión de calla causó gran repercusión en el mundo de las revistas esta declaración que reveló lo importante que fue el papel de ulus hoy en el éxito de la carrera del actor sorprendió a sus fans y seguidores la estrecha amistad y colaboración del dúo les permitió unirse en varios proyectos y estos proyectos fueron amados y seguidos por un gran público la última declaración de calla inició un gran debate en las redes sociales y mucha gente sigue hablando de ella la sorprendente confesión de jazal calla puede ser el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas es probable que esta declaración genere más especulaciones y análisis sobre la carrera y las relaciones del actor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós i